Vamos con Sofía Vintimilla, ella está en el sector de Solanda, mientras las campanas de alguna iglesia suenan acá en nuestro estudio, ahí surgen inconvenientes con las vallas para el ciclopaseo. Los vecinos y los moradores, pues piden reubicación para que los vehículos que van a sus negocios puedan ahí hacer el ejercicio de estacionarse. Sofía, buenos días. A ver, cuéntanos. Roberto, amigos, buenos días. Nos encontramos aquí en el sur de la capital, en el sector de Solanda, y quiero que por favor me acompañen a ver en imágenes las dificultades que tienen, por ejemplo, camiones pesados a esta hora, cuando tienen que hacer esta curva aquí en la avenida Cardenal de la Torre, por lo que pide la comunidad que quiten esta ciclovía que está en este lugar, puesto que dicen que son, según sus cálculos, más de 60 centímetros los que están ocupando esta arteria tan importante, y obviamente estos dos carriles se estrechan más y hay muchas dificultades. Por aquí pasan inclusive mucho bus de transporte público, y claro, esa es otra de las calles laterales importantes, por lo que tienen que hacer este giro y dificulta aún más. Adicional a eso, nadie se explica por qué, aparte de la ciclorruta, lo que hay es este tipo de espacios, también puestos de estos conos que al parecer no tendrían una función específica y están puestos a ciertos tramos de lo largo de esta avenida. Los vehículos incluso pitan muchos apoyando a esta protesta de la comunidad en espera de que les ayuden. Una de las alternativas que nos han planteado es que esta ciclovía lo que podría estar es junto al parter, para que tampoco dificulte el comercio. Vamos entonces a hablar primero con uno de los representantes de los comerciantes, para que nos explique, por favor, cuáles son las dificultades que tiene, porque obviamente esto dificulta para que lleguen los camiones proveedores, para que la gente pueda comprar sus productos. Muy buenos días con todos y gracias por la atención brindada para la comunidad. Nosotros pertenecemos al sector de Solanda, la isla, y mire, estamos pasando por grandes problemas, además de la pandemia, que ha matado prácticamente a muchos negocios y se encuentran cerrados por la situación económica que vive el país. Encima de eso, el municipio sin ningún estudio viene y nos pone estos conos, que prácticamente ocupan más de la mitad de la calle, como usted puede ver. ¿Qué dificultades tienen como comerciantes por esto? Muchas, muchas. Por ejemplo, los carros proveedores que nos vienen a dejar los productos no pueden estacionarse y se meten a los callejones. Los carros que prácticamente abastecían a nuestras ventas no pueden estacionarse y por ende los negocios están quebrando, están cerrando. Nuestras ventas han bajado a más de la mitad y eso es insostenible prácticamente. Muchas gracias, adicionario. Hablaba con una señora que me decía, señora, que usted cuando coge el bus tiene que pasar casi a media vía. A media vía. Antes nosotros hacíamos parar al filo de la vereda que nos paraba el bus y nos podíamos subir. Ahora tenemos que salir a media calle. El otro día que yo salí justo al frente en el San Juan, yo que salgo casi me tumbo una bicicleta, la persona misma me avancea a coger y si no me votaba por dónde. No es justo, esto nos perjudica mucho. Tenemos los locales, las personas que tenemos, tenemos negocios. Antes venían por lo menos los buses, se paraban ahí los carros, se paraba un cliente a comprarse alguna cosa y ahora no hay dónde. No hay dónde, estamos quebrados, señorita. Adicional a eso vemos también que, por ejemplo, motocicletas y también otros vehículos invaden este carril. Dificultando aún más. Vamos entonces a hablar con uno de los representantes del barrio para que me comente. Usted decía que tres cosas puntuales son las que les preocupan de que existe esta ciclovía. Primeramente es para el medio ambiente. La congestión vehicular aumenta la contaminación. La segunda es que se interrumpe el tráfico, haciendo que la movilidad sea más lenta, el recorrido se haga por más tiempo. Y la última es que las bicicletas producen muchos accidentes en las vías porque las personas que salen a botar la basura les atropellan y se van porque no tienen ninguna identificación. Y supongo que la carga de bicicletas importante es durante los fines de semana porque entre semana no es posible, vemos que ahorita está vacío. No hay nada, no hay una bicicleta, pasa una de vez en cuando. Nuestro pedido es que estos pines que hacen ciclovía pegada a los domicilios sean pegados al pastel. ¿Ustedes han entregado esta petición formal al municipio? Estamos en eso, pero usted sabe que el asunto del municipio se hace mucho trámite, mucha burocracia. Mi llamado es a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría del Ambiente que vengan y miren lo que han ocasionado con este diseño. Y es más, al señor que ha diseñado esto, le emplazo para que venga a debatir conmigo por qué se le ocurrió hacer semejante cosa. Muchas gracias. Bueno, importante, aquí incluso existen discrepancias ya, por ejemplo, con la comunidad porque vemos a la señorita que va en bicicleta, por ejemplo, y varios en forma de protesta, miren, incluso ponen conos. Esto puede generar incluso problemas entre la comunidad que está en la zona y los ciclistas. Por eso pedimos a las autoridades competentes analicen este pedido y en verdad analicen también estos espacios que están aquí puestos en diseños que al parecer lo único que hacen es obstaculizan más los carriles que ya se encuentran aquí con alta carga vehicular. Esta es la información, ustedes continúan con más. Buen día. Gracias a Sofía Intivilla.